Buenas tardes. Quisiera saber quién está usando el apodo Pelado Guanaco. Por favor, quiero el nombre ya de esa persona. Tengo un problemito, a ver si me sacás del brete. Entré a la computadora, a internet, y me dice que está bloqueado Flash. Y ahora me dice que yo, para poder entrar, se vea ese Flash, tengo que sacar Google Chum. ¿Es correcto todo eso que me pide que haga? Porque yo entro a internet por a través de Chum, Google Chum, ese de Chum. Trata de mirar el video, o si no busca en Google, o en Toy... ¿Cómo se dice el otro? ¿El otro cómo se llama? Toy... Play Story. Play Story, busca ahí, ahí, busca cómo hacer barbijo casero y ahí te salta. ¿Quién es el del apodo que pregunté? ¿Me pueden decir? Flor, ya hice todo, pero hay una parte que dice, no soy un robot. Y la tildás y te dice, seleccione todas las fotografías que tiene en un tractor. ¿Eso tiene algo que ver o directamente le mando listo? Porque eso es lo único que no me... me desconcierta de eso. Hay un tilde, un botoncito que dice, no soy un robot. Y lo tilde y aparecen un montón de fotos. Te dice, tilde todas las fotos que tienen tractor. Y no sé para qué, no sé para qué sirve. ¿Eso hay que hacerlo o no? No sé. Hola, te escribo para decirte quién sos porque te tengo engendrada. Tanto que tengo engendrado en mi celular, me podría decir quién sos. Porque de lo contrario van a tener un 1 o ausente del Zoom en biología. Todos. Otra cosa, no te me hagas el cheto, pelotudo. ¿Para qué mierda me decís cuando hacemos una cal? ¿Una cal? ¿Qué es cal, boludo? ¿Qué vas a levantar una pared con cal? ¿Querés revocar algo con cal? Decimos que me vas a hacer una llamada. ¿Por qué? O sea, alguien llamado Johnny nos hace el cheto diciendo una cal. Te hago una pregunta re pelotuda, pero vos que andas más en Twitter. Cuando los pendejos dicen Same, ¿es porque como que es una forma de decir como que se están infartando para que venga el Same de Buenos Aires a resucitarte o algo de eso? O sea, decime el contexto de la palabra Same. Bueno, mira, yo voy a entrar en Netflix para poder conectarme con YouTube. Porque yo de la computadora no tengo volumen y me cuesta escuchar radio, música, todo. Tengo, viste, no puedo. Así que aconsejame, es mejor que lo haga a través del celular y tener toda la radio encendida ahí porque, es decir, en YouTube buscar todo lo que yo quiero buscar y tener encendida la radio ahí no, 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 es un problema para el celular descargarlo tanto y qué sé yo. Por favor, porque si no lo tengo que hacer a través de Netflix con YouTube. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.